Yo soy de los que pienso Que el amor en la distancia se hace fuerte y se agiganta con el tiempo Que no existe, imposible, para aquellos que manpon el corazón Yo soy de los que entiendo Que no puede dividirse la promesa que se escribe con un beso Que no es nuestro ser eterno Mientras creas como yo en este amor Mi razón para buscar refugio en otros besos Solo tienes que pensar lo mucho niña que yo te quiero Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Yo sé que estás sufriendo Que te duele todo esto Las noches para ti son un infierno Ya no entiendes Cómo puedo Estar lejos y a la vez sentirme así No hay razón para buscar refugio en otros besos Solo tienes que pensar lo mucho niña que yo te quiero Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Juntos Juntos La inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa porque siempre habrá un buen día Para amarnos más Juntos Juntos Para inventar A no aburrirnos Pensan ver las horas Un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos, la eternidad Dos soledades, un imán perfecto Casi el egoísmo solo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más nos juramos juntos Que aunque la vida pase, los reos corran y los pájaros se miren Siempre hagan buen día para amarnos más Para amarnos más Hasta que te miren, hasta que te rocen más Todos estos cuerpos, humedos, te idio Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Tú estás escuchando las mejores mezclas De DJ Papo, Francisco Mendoza Como recuerdo aquel día feliz que llegaste Supe al momento de verte que habría de amarte Fue como si una ventana se abriera Fue como el sol penetrando en mis venas Fue de repente morir y volver a vivir Tú llegaste a mí como un milagro Tú me calmaste el frío con tus labios Tú llegaste a mí con tanta fuerza Hiciste que mi vida fuera intensa Como recuerdo aquel baile que estábamos juntos Como olvidar que esa noche cambiamos el mundo Fue como si una ventana se abriera Fue como si se quemara el espacio Fue la pasión de tenerte en mis brazos Fue de repente morir y volver a vivir Tú llegaste a mí como un milagro Tú me calmaste el frío con tus labios Tú llegaste a mí con tanta fuerza Hiciste que mi vida fuera intensa Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura Ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando Bofetada, te riden, encanto Esa niña que rata con todo Que no sabe vivir poco a poco Eres tú Tú, 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 tú Quien quiera que seas tú Tú, 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 tú Si tú lo deseas Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide canciones Discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos Y que tenga el amor y el poleno Esa niña que me ha vuelto loco Que me tiene absurdo del todo Eres tú Tú, 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 tú Quien quiera que seas tú Tú, 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 tú Si tú lo deseas Deseas, deseas Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si tuvieras solo una idea De cuánto se sufre Al amar de verdad Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Dime tú Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar por Dios Y te enseñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras Si supieras cuánto te amo Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Pero no sabes que ese vacío No lo han podido llenar Nadie ocupa ese lugar Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Eres el motivo que me hace vivir La ilusión que me hace suspirar Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Regresa, mi vida Te quiero solo para mí Y tú no estás Si tú no estás Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Si tú me enseñaste a querer de esta manera ¿Por qué no me enseñaste a olvidar? Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto yo daría por tenerte aquí a mi lado Si supieras cuánto te amo Tú querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Volverías a mi hogar Regresa cuánto te amo Regresa pronto por favor Regresa pronto por favor